Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Virgo, 22 de octubre de 2024. Hola querido Virgo, te contaré el horóscopo de hoy. Hay que hacer algunas limitaciones en tu vida, no siempre se puede tener todo y lo sabes muy bien. Has perdido cosas y eso significa que sabes lo que se siente. Si estás comenzando a actuar de una forma extraña con los demás, te darás cuenta de ello porque todo cambia siempre. Virgo, debes tener cuidado con el trabajo o los negocios que te propongan este día. Puede haber una mejora interesante en la relación que tienes con tus jefes. Tu creatividad aflorará de ti en este día, así que busca una manera de encauzarla. Con la familia, tendrás que tener diplomacia y pensar las cosas antes de hablar. Tu familia te hará pasar momentos muy agradables. En el amor, tu relación será muy buena, las citas y encuentros que tengas serán variados y divertidos. Lo pasarás bien y tendrás mucha popularidad en ambientes distintos a los que frecuentas normalmente. En este día deberás tomarte las cosas con calma y reflexionar antes de actuar. Estás bastante bien. Procura no alterarte por las cosas poco importantes. Salud. Te vas a mantener en forma y con la mente abierta. Estás en buena racha. Últimamente te lo tomas todo demasiado en serio, así que procura relajarte. Se agudiza dentro de ti ese sentido intuitivo que te ayuda a conocer mejor a los demás y, gracias a esa intuición exaltada, descubres que una persona, hasta ahora considerada como amigo, quiere ser algo íntimo en tu vida y eso te sorprenderá. Debido a las incidencias cósmicas de tu regente, existe la tendencia a influir negativamente por gente pesimista. No te conviene asociarte con ese tipo de personas. Busca compañía de gente alegre y divertida. Tendrás buenas ideas para poner en marcha y estrategias para sortear los inconvenientes que puedan surgir. El amor llama a tu puerta. El amor llama a tu puerta. Tienes que estar atento porque puede aparecer alguien que le decolora tu vida. Hablando de amor, la influencia cósmica de la luna actual, unida a la acción de tu regente, te estremece interiormente y te invita a reflexionar sobre la forma en que estás conduciendo tu vida íntima. Esta noche sorprende a tu pareja con algo excitante y atrevido. Ten cuidado con las cosas que dices. Puede ser que, sin darte cuenta, hayas hecho pasar un mal rato a tu pareja y es bueno que te disculpes por las cosas que has dicho. Aún sin darte cuenta, esas pequeñas palabras pueden hacer que el amor se vaya desmoronando poco a poco. Así que ten cuidado. Si en estos momentos estás sin pareja, es un buen momento para salir y abrirse al mundo a conocer otras personas. Frase del día. Las personas sabías, además de enseñar con palabras, enseñan más con actos. Sus actos son sus mejores discursos. No hay mejor medicamento para la depresión que una salida al aire libre para la depresión nerviosa y ponerte en contacto con la naturaleza. La energía radiante procedente del sol y del aire puro de una montaña, playa, el campo o un lago te hará mucho bien. A nivel laboral, estás algo propenso a las discusiones laborales, pero puedes evitarlas si aplicas tu madurez e inteligencia. No sacarás nada discutiendo con quienes sólo saben pelear y causar problemas. Responde con educación a sus desmanes. Buenas noticias porque el día de hoy es probable que toque a tu puerta la invitación a un negocio que será muy rentable para ti. Es importante que tomes esta situación con cautela y paciencia, ya que dependerá de muchas decisiones importantes el futuro de ese negocio. Es el momento perfecto para echar a andar tu creatividad y tu espíritu emprendedor. Dinero y fortuna. Estás en el proceso de renovación total, el cambio se impone y, si logras ajustarte a las nuevas condiciones imperantes a tu alrededor, lograrás sacarle un excelente partido económico y también aumentarás tu prestigio y solidez financiera. La economía puede llegar a ser algo en lo que no debas preocuparte ahora, siempre y cuando ahorres, porque sabes que siempre te va a ayudar. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, mediano. Dinámica cósmica, tu disposición a lo novedoso y sutil. Tendencia peligrosa de hoy, tratar de imponer tus puntos de vista y opiniones a los demás. Debes evitar las actitudes intolerantes o intransigentes. Predicción de pareja. Este día, las mejores relaciones están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y también en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa se puede presentar con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, los signos telúricos y también con agua, como Cáncer y Escorpión, sobre todo si estás soltero o soltera. En pocos días, habrá una visita que cambiará drásticamente tu manera de ver la realidad sentimental. Número especial. Tu número especial para este maravilloso día 22 de octubre es el 63. Procura usar este número en todo lo que puedas y si puedes participar con este número en algún sorteo, te puede traer buena vibra. Color del día. Tu color del día es el naranja. Trata de usar alguna prenda de este color o, por lo menos, un accesorio que lo contenga, atraerá suerte a tu día y lucirás muy bien. Si a lo largo del día tienes que elegir algo de este color u otro, no dudes en escoger tu color del día. Número y un adorso. El número universal general para todos los signos hoy es el 2, el resultado de sumar el día de hoy con el mes y el año en numerología. Siempre los números se reducen a dígitos simples. Horas propicias. Basándonos en esta información, estas son tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios para el 22 de octubre. Según la hora estándar del este de Europa, debes siempre adaptarlas a tu horario nacional. 3 y 20 de la mañana. 6 y 30 de la mañana. 5 y 25 de la tarde. 8 y 40 de la noche. Números de la suerte. Los números de la suerte en el azar para Virgo son el 14, 24, 32 y 36. No puedes permitir que tus subordinados hagan lo que les plazca en su lugar de trabajo, sobre todo siendo tu responsable por ellos. Reacciona, Virgo. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Es posible que hoy te sientas hecho polvo, con pocas ganas de nada, Virgo. Pero realmente, la solución no es irte directamente del trabajo al sofá, sino todo lo contrario. Una buena ducha con un aclarado de agua fría o casi hace milagros. A diario, sal a la calle, te conviene caminar, incluso correr. Pero si has elegido ir de paseo, también es una buena solución para sacudirte la pereza de encima. Esta semana has tenido a diario demasiada sobrecarga de trabajo y también emocional. Todo esto te ha provocado esta sensación de cansancio extremo. Parte de ello, tal vez, esté ocasionado por el tema sentimental, porque no te sientes totalmente a gusto con la persona que tienes al lado. Virgo, si es así, no prolongues la situación por más tiempo. Quizá hoy descubras que él tampoco está satisfecho. Virgo, eres una persona con mucha imaginación, por lo cual tu signo la mayor parte del tiempo está siempre pensando. Y eso es muy bueno para ti. Si está dentro de tus posibilidades, irte de viaje no te caería nada mal. Trata de no salir mucho de fiesta y ocupa ese tiempo para descansar y dormir un poco mejor. Seguramente en estos últimos días te has sentido diferente, sientes que algo está cambiando en ti y en el fondo sabes que parte de este cambio es necesario. Te hace sentir mejor, más seguro de ti mismo y te hace sentir capaz de hacer cualquier cosa que normalmente no harías. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Cualquier deuda, ya sea emocional o financiera, es desagradable y preocupante. Pero el hecho de estar en deuda conlleva sus propios problemas. Ni siquiera aquellos a quienes les ha tocado la lotería pueden escapar a la sensación de estar atados a alguien con quien no quieren sentirse en deuda. A nivel emocional, las deudas de esta clase son muy sutiles y no es fácil saber cuándo se han saldado. El impacto del vínculo entre Venus y Júpiter te brinda hoy la oportunidad de salir de una situación psicológicamente exigente. Mantente fiel a ti mismo, ya llega cierta sensación de libertad. No podrás continuar con ciertas actividades que sabes terminarán por afectar negativamente la salud de tu pareja. Llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. Busca reafirmar los vínculos, la suerte estará de tu lado en el día de hoy. Lograrás salir haidoso de ciertas situaciones tensas en el ambiente laboral. En el amor, es posible que llegue a tu vida un proceso de conquista amorosa, pero ten cuidado, ya que se te pondrá una prueba. Debes tener cuidado con actitudes impulsivas. Recuerda que la primera impresión es vital para un gran inicio de esta relación. Si fallas esta prueba, el resto no tendrá sentido. Puede ser que, debido al tiempo que llevas con tu pareja, sientas que el amor se apaga poco a poco. Olvídate de eso, es importante que recuerdes las cosas que te han hecho amar a esa persona y, sobre todo, porque, a pesar de todos los problemas, siguen juntos. Si tienes pareja, tiendes a decir las cosas con firmeza, pero ese no es el lenguaje con el que tu pareja suele comunicarse contigo. Olvidas la parte más importante del amor, que es que el tono y las palabras que cada pareja usa para decirse las cosas son únicos y necesarios. No le hables como si fueras un capataz y tu pareja un empleado inepto. Si no tienes pareja, si esperas más tiempo, la persona de la que te has enamorado va a desaparecer de tu radar. No puedes seguir con tibiezas esperando que sea ella la que dé el primer paso. Te acobarda porque la sientes fuera de tu alcance, pero con ese pensamiento cometes un grave error. Ella espera que hagas lo que debes. A nivel laboral, en todo negocio y en todo trabajo, las pérdidas son inevitables. Por ello, debes asumirlas y seguir adelante. Hay muchos factores que intervienen en ello sin que sea culpa de nadie. Hay que registrarlas y tratar de evitarlas en el futuro, pero repartir castigos, sobre todo hacia ti mismo, sería un grave error. Ánimo. Si aún sigues en busca de empleo, hoy puede ser el gran día, así que no te rindas. Si recibes más de una oferta de trabajo, analiza bien cuál de las dos le conviene más a tu vida. Tómalo con calma, no se trata de ser un esclavo. Así que pon la frente en alto y espera lo mejor. Recuerda que la actitud es muy importante. A nivel de bienestar, no te has sentado bien saber lo que se dice a tus espaldas, algo que te parece terrible, pero que es también injusto. Debes proceder con cautela y cuidar tu salud emocional para blindarte. Hay una sencilla regla muy efectiva, toma las cosas según la naturaleza de la fuente. Verás que, en este caso y en cualquiera, sales favorecido. No hay nada que los nacidos bajo este signo puedan hacer para evitar los problemas de salud, pues estos van atados a la vida. Hay que tratar de superarlos y no evitarlos. Para ello, lo mejor que pueden hacer es seguir los consejos de los médicos y no hacer más de lo que pueden. Pides más de lo que das, lo que es injusto. Revisa tu privilegio antes de citar algo. Están llegando a tu vida nuevas relaciones, amigos y personas que comparten muchos gustos e intereses comunes, con las cuales sería interesante establecer relaciones económicas, quizás alguna sociedad. El dinero que no llegaba a tus manos ahora fluye de una manera concreta. Anímate, saca esos malos pensamientos y energías de tu cabeza. Hoy tienes muchas posibilidades de recibir dinero de donde menos lo esperas. Podría ser una deuda de hace tiempo, un favor que habías olvidado o simplemente un poco de suerte con los billetes en la calle. Sal a dar una vuelta y ayuda a tu destino a proporcionarte todo lo bueno que tiene para ti. Estos días, los ámbitos referentes a lo económico no parecen tan favorables como los anteriores. Si aún no tienes el buen hábito de ahorrar un poco de lo que recibes al mes, entonces deberías comenzar, ya que en momentos como este es muy necesario contar con algún ahorro por ahí. Aunque al principio todos sean rosas, luego de un tiempo la naturaleza dispar de ambos constituirá un punto de fricción. La despreocupación de Libra hará que Virgo asuma todas las responsabilidades, con lo que, al principio, se sentirá como pez en el agua. Sin embargo, el resentimiento no tardará en surgir y Virgo exigirá a su compañero un aporte más significativo de afecto, compromiso y entrega. Para lograr que Libra reaccione, Virgo recurrirá al sarcasmo y la ironía que son habituales en él y de esta forma menoscabarán. Sin embargo, esta pareja zodiacal tiene muchos puntos en común, agudeza, inteligencia y romanticismo, y si logran ejercitarse en el respeto mutuo, estas coincidencias pueden culminar en un feliz entendimiento. Nacidos el 28 de agosto. Los nacidos este día son maestros en el uso del lenguaje. Por lo general, el término lenguaje hace referencia a la palabra hablada y escrita, y de hecho, muchos de los nacidos este día son buenos en este ámbito, pero aquí nos referimos al lenguaje como una habilidad técnica. Y hasta los menos elocuentes de los nacidos este día suelen dominar a la perfección los aspectos técnicos de su profesión. También son convincentes, saben cómo hacer que otros reflexionen sobre lo que dicen, admiren lo que hacen y coincidan con sus ideas. Estos individuos suelen destacar en los debates, ya que, además de razonar brillantemente, saben manipular conceptos. Sus argumentos pueden compararse con un sistema hermético que no emite contradicciones. Sin embargo, los nacidos este día no valoran la elocuencia o la técnica por sí mismas y consideran que el dominio técnico es inútil si no se pone al servicio de una causa o idea que valga la pena. Por lo tanto, usan su habilidad retórica para aclarar sus propias ideas y convencer a otros de su punto de vista. Los nacidos este día pueden abrumar a otros con sus conocimientos, que suelen ser amplios y profundos. Casi siempre refrendan sus afirmaciones con innumerables datos. Sin embargo, a menudo están tan convencidos de que lo que hacen es correcto que malinterpretan las necesidades y deseos de los que los rodean. Por lo que es posible que amigos, familiares y público en general coincidan con ellos en el momento de una discusión y más tarde cambien de idea, o peor aún, se olviden por completo del asunto. Si estos individuos no han descubierto o desarrollado sus capacidades intelectuales, quizás debido a su formación o a una elección prematura de oficio, descubrirán su talento para la comunicación mediante la lectura o el estudio. Muchos de ellos también están especialmente dotados para las lenguas extranjeras. Es natural que amigos y familiares pidan consejo a los nacidos este día, que son excelentes psicólogos, sacerdotes, asistentes sociales o políticos. En consecuencia, tienen una gran responsabilidad social, familiar o cívica, y han de procurar no influir demasiado en los demás. Por otra parte, los menos escrupulosos de los nacidos este día pueden ser excelentes estafadores, embusteros y tramposos, e igualmente persuasivos, aunque de manera destructiva. Esta semana será un tiempo crucial para evaluar tus relaciones personales. Si estás conociendo a alguien desde hace poco, es importante que reflexiones sobre lo que realmente te aporta esa persona en tu vida. A veces, el amor puede parecer desafiante, especialmente si sientes que no hay una conexión sólida. Te podría llegar información que te incomode sobre esta persona, lo que te proporcionará una nueva perspectiva sobre la situación. No bajes la guardia ni te alejes de tu pareja si notas un distanciamiento, la comunicación abierta es clave. No tengas miedo de preguntar directamente si hay algo que no va bien. A menudo, la percepción de problemas puede ser más dañina que la realidad misma. La honestidad puede ser un salvavidas en este tipo de situaciones. Si sientes algo fuerte por alguien y temes al rechazo, recuerda que es parte de la vida amar y ser amado. El miedo al sufrimiento no debería impedirte vivir experiencias positivas. Aceptar la posibilidad de ser rechazado es un signo de madurez emocional. Este crecimiento es fundamental para tu evolución personal. No dejes que el miedo te paralice. En el amor, cada experiencia, ya sea positiva o negativa, te aporta algo valioso. Aprender a amar sin reservas te permitirá crecer como individuo. La semana es propicia para el aprendizaje y el crecimiento personal. Podrás adquirir nuevos conocimientos que serán fundamentales para tu desarrollo profesional. Este es un momento ideal para tomar notas y hacer un seguimiento de las tareas que realices. Es posible que recibas elogios por tu esfuerzo y dedicación. Estos reconocimientos pueden provenir de personas influyentes en tu entorno laboral, lo que podría abrirte puertas a futuras oportunidades. Recuerda valorar tu trabajo más allá del aspecto monetario. Encontrar satisfacción en lo que haces es esencial para tu bienestar emocional. Si estás en búsqueda de empleo, esta semana podría traerte buenas noticias. Mantente activo en tus redes de contactos y aprovecha cada oportunidad que se presente. La proactividad te llevará más lejos de lo que imaginas. Si sientes que tu trabajo se ha vuelto monótono, considera la posibilidad de diversificar tus tareas o buscar formación adicional que despierte tu interés. En cuanto a tu salud emocional, es posible que experimentes momentos de melancolía o ansiedad. Si te sientes extraño sin razón aparente, toma un momento para reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu interior. La meditación, el ejercicio físico o simplemente dedicar tiempo a actividades que disfrutes pueden ayudarte a encontrar el equilibrio que buscas. Es esencial que no te descuides. Mantener una buena salud emocional y física te permitirá enfrentar los desafíos de la semana de una manera más efectiva. Además, asegúrate de rodearte de personas que te inspiren y eleven, alejándote de quienes tienden a desmotivarte o a criticar tus logros. Practica la gratitud. Agradecer lo que tienes y las personas que te rodean puede transformar tu estado de ánimo y mejorar tu perspectiva de la vida. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.